Cuba Información Firmar la orden ejecutiva en febrero de 1962 pero realmente fue un momento de maduración ya en ese instante de todo un sistema de guerra económica que venía practicando Estados Unidos contra Cuba prácticamente desde 1959 y yo creo que es importante decir eso porque a veces como parte de la manipulación de la desgevización también de la historia se trata de presentar como que el bloqueo a partir de esta orden ejecutiva fue una respuesta a las nacionalizaciones cubanas del año 60 y realmente es todo lo contrario las nacionalizaciones del año 60 fueron una respuesta a toda la guerra económica que Estados Unidos venía practicando contra Cuba desde los primeros meses de 1959 y se conoce, o sea, yo ahí conversamos bastante de bloqueo en la noche tuvimos una sesión hablando del tema del bloqueo y todos los efectos se conoce mucho el memorándum del Ester Mayor y de, disculpa que vaya un poco a la historia pero no puedo, como historiador, no puedo hablar de, sin hablar de la historia se habla mucho, o se utiliza el memorándum del Ester Mayor y del 6 de abril de 1960 donde dice que crear hambre, desesperación, algo así en el pueblo cubano para que de esta manera el pueblo se revele contra el gobierno pero es que el presidente Eisenhower en enero del 60, están los documentos desclasificados le comentaba ayer a Manu, en una reunión del Consejo de Seguridad Nacional dice, textual, no se puede buscar en los documentos dicen, si ellos, refiriéndose al pueblo cubano, sienten hambre, votarán a Castro y yo creo que esa malevolencia y esa intencionalidad perversa porque hay que decirlo así, esa perversidad contra Cuba está hoy más vigente que nunca, y quizás más reforzada que nunca y realmente es una vergüenza que 60 años todavía existe ese bloqueo y que la mayor parte, digamos más del 80% de la población cubana haya vivido bajo los efectos de ese bloqueo que es importante cada día tratar también desde el punto de vista comunicacional ponerle el rostro humano a ese bloqueo los efectos que tiene en las historias de vida de muchas personas en Cuba de niños que a veces no pueden tener un medicamento y lamentablemente no pueden salvarse a pesar de todos los esfuerzos que hace el gobierno cubano buscar los medicamentos, pagarlo al precio que sea esos dolores hay que también desde el punto de vista comunicacional trabajar para poner ese rostro humano independientemente de la historia y todos los demás elementos y bueno, en los últimos tiempos yo creo que ha sido más perverso que nunca porque hemos sufrido prácticamente dos pandemias la pandemia de la COVID y la pandemia precisamente que vivimos de ese bloqueo reforzado con más de 240 medidas que lo utilizaron como, es decir, la pandemia lo utilizaron como un recurso también para hacer daño y crear dificultades aún mayores en el pueblo cubano y cuando algunos se esperanzaban que quizás con Biden iba a haber algún tipo de flexibilización lo que hemos vivido hasta el momento es que se mantiene todo ese sistema de guerra económica que es el bloqueo pero es también la incorporación de Cuba en la lista de países terroristas que tiene un impacto también tremendo es un efecto intimidatorio refuerza aún más es decir, que muchas empresas, que muchos bancos no quieran hacer transacciones con Cuba es decir, hay todo un armazón, un sistema que lo que busca es precisamente que no entre el más mínimo ingreso a Cuba y que Cuba implosione y tratar, por supuesto, de culpar al gobierno y todos sabemos que el bloqueo afecta a todo un pueblo no afecta al gobierno como ellos tratan de presentar ellos dicen, no, el bloqueo es para el gobierno cubano no, afecta también hasta el sector privado en Cuba lo afecta también y entonces acusan a Cuba de violación de los derechos humanos y sin embargo y hay que enfatizar en esto todo el tiempo la mayor violación de los derechos humanos de manera masiva sistemática ha sido el bloqueo durante todos estos años y está en los documentos es decir, en las distintas convenciones es decir, están todos los documentos que prueban esa violación flagrante de los derechos humanos en Cuba a través del bloqueo Bueno, nosotros estuvimos explicando un poquito por la mañana que, bueno, para los que no estuvieron por la mañana la posibilidad que tuvimos como país preparados que estábamos por el desarrollo temprano que tuvo la ciencia en Cuba la biotecnología la luz larga del comandante cuando vio que el país para ser soberano tenía que formar médicos formar muchos profesionales pero formar médicos y formar científicos que nos permitiera a nosotros tener una industria biotecnológica que fuera capaz de cubrir las necesidades del pueblo cubano pero eso ha ido acompañado durante todos estos años de nosotros buscar caminos para poder sortear el bloqueo porque el bloqueo ha estado presente en la vida de cada profesional cubano ustedes han sido partícipes de enviarnos a nosotros por ejemplo la jeringuía nosotros hicimos un desarrollo de candidatos vacunales nosotros hoy tenemos tres vacunas autorizadas pero sin la ayuda solidaria de España y de otros países nosotros probablemente nos hubiéramos visto impedidos de poder vacunar al pueblo cubano y a los niños cubanos porque no teníamos la suficiente cantidad de jeringuillas teníamos a lo mejor la posibilidad de haber comprado las jeringuillas si hubieran llegado a tiempo si no hubiéramos tenido las necesidades económicas que tenemos pero nosotros muchas veces nos vemos impedidos de tener insumos por el bloqueo en la producción de vacunas por ejemplo nosotros nos vimos en un momento además de pandemia en que se supone que el mundo había entendido como en los primeros meses se decía yo recuerdo que si yo estoy muy a favor del deporte yo creo que en la sociedad todos somos importantes tenemos un papel pero yo recuerdo que había agencias de prensa que decían hemos entendido que el futbolista puede ser importante pero el médico es aún más importante la vida del ser humano es lo más importante y tiene que ser la esencia para cada sociedad pensábamos en aquellos inicios que el mundo iba a despertar sin embargo a los pocos meses empezaron unos a robarle las mascarillas a los otros bueno ya Cuba bloqueada no solo es que sufrió cosas como esas que Cuba le ocurrió que algunos insumos que nosotros compramos para nuestras producciones que ahora les diré lo que nos cuesta comprar los insumos para las producciones que normalmente nosotros hacemos en nuestra industria tecnológica pero comprar los insumos para las producciones durante la COVID fue mucho más difícil de lo que había sido años anteriores es decir que el bloqueo se arreció y empresas que no precisamente estaban en Estados Unidos estaban en otros países como las leyes de ellos son extraterritoriales contra Cuba empezaron a no venderle a Cuba insumos que nosotros necesitábamos insumos que esas empresas sabían que las necesitábamos para hacer nuestras vacunas porque les puedo hablar por ejemplo de que hay una determinada empresa en Alemania con la que el centro nuestro que es uno de los que participó en la producción de las vacunas soberanas desarrolló determinado insumo que era justo para Cuba por la forma en que se hacía la tecnología es decir ellos ese tipo de insumo de bolsas se las vendían solo a Cuba y nosotros estuvimos nueve, diez meses sin recibir de esa empresa una sola bolsa la razón el bloqueo no había otra es decir entonces como mismo nos pasó eso nos pasó que otros insumos que nosotros necesitábamos para la producción tenían que viajar el mundo entero atravesar el Atlántico llegar a Europa desde Estados Unidos por terceros cuartos que se arriesgan en ayudarnos pero ese riesgo llevaba también precios que son tres y cuatro veces superiores a lo que otro país tiene que pagar atraviesan el Atlántico atraviesan varios países europeos y el día que el insumo tiene que salir justamente de un puerto español el capitán de un barco paró el barco porque dijo que el barco no podía salir a Cuba porque había un reactivo que a Cuba no podía llegar porque era un reactivo peligroso que ellos no lo podían llevar en un barco un reactivo que normalmente viaja por barco y se bajó el reactivo es decir cosas como esas nosotros las hemos de hecho denunciado en Cuba porque todas esas cosas nos pasaron a nosotros durante la COVID yo digo que tiene que haber mucha inhumanidad para saber que estamos en plena pandemia que los países lo único que estaba haciendo cada país era intentando por lo menos Cuba intentando salvar a su gente de hecho paramos muchas investigaciones científicas para con los recursos que ya teníamos en los laboratorios y en los centros productivos dedicarlos a hacer primero los medicamentos que iban a poder evitar la muerte del paciente que se grave el paciente crítico pero además hacer vacunas para evitar que nuestra población se infectara y nuestra población sufriera de la COVID sabiendo que estábamos haciendo eso impedir que ese reactivo llegara impedir que los insumos se le enviaran a Cuba fue criminal y eso es bueno tuvimos que pasar todas estas cosas pero bueno yo siempre digo que nosotros tenemos que saber que hay que luchar por levantar el bloqueo hay que hay que denunciarlo hay que ponerle cara pero tenemos que buscar también la como digo soluciones para vivir en las condiciones que tenemos para nosotros salir adelante y las hemos encontrado y vamos a seguir adelante yo creo que nada de lo que digamos aquí hoy es para no estamos llorando no estamos llorando el problema estamos denunciando el problema pero nosotros por supuesto vamos a siempre a buscar soluciones y ante la adversidad para salir adelante y por eso también hay que agradecer mucho a los grupos de solidaridad porque yo creo que parte de las cosas que estamos haciendo y por las cuales podemos salir adelante es la ayuda que hemos recibido nosotros en Cuba a ver no solo es un tema de que no hemos recibido muchas veces insumos y los reactivos para hacer las vacunas no estaban ustedes saben que a lo largo de todos estos años hemos tenido mucha dificultad para encontrar la llegada a Cuba de algunos medicamentos como el líder decía por ejemplo para los pacientes oncológicos a nosotros se nos ha dificultado mucho por ejemplo acceder a las terapias más avanzadas en oncología y en Cuba nosotros tenemos centros dedicados por ejemplo a hacer nuevos productos para el tratamiento del enfermo de cáncer pero el acceso a aquellos que ya existen en el mundo y citostáticos que están muy avanzados se nos hace muy muy difícil y cuando lo logramos los precios que tenemos que pagar están muy por encima de lo que normalmente están en los catálogos que nosotros podemos por ejemplo acceder en internet entonces y estamos hablando de niños por ejemplo es decir que incluso nosotros tuvimos un momento en Cuba durante la COVID en que se nos dio la situación de que no teníamos oxígeno para nuestros pacientes se bloqueaba la llegada de oxígeno a Cuba es criminal entonces yo creo que ahí estamos hablando de un problema de humanidad de simple humanidad la unión europea digo nosotros definir la unión europea ahora mismo creo que es necesario lo hemos definido mil veces es un entramado que desde luego no se crea para el beneficio de los pueblos sino para para los intereses de los que más tienen y para empobrecer más a los que menos eso es línea general y tiene unos efectos como este en un debate sobre la unión europea no me voy a extender mucho pero digo si es un entramado complicado que desde fuera cuando yo estaba fuera también yo hablaba de la unión europea en general luego tienen determinados elementos en el caso concreto de Cuba el parlamento europeo del que yo formo parte y eso me da menos orgullo que estar aquí el parlamento europeo está jugando un papel nefasto infame el parlamento europeo está dominado en el ámbito de la política exterior está dominado por la extrema derecha digo no por la derecha no por la derecha por la extrema derecha por gente digo nosotros que estamos aquí la mayoría somos somos españoles o sea uno de los que marca la política del parlamento europeo para América Latina es un tal Herman Terz que diputado de voz hijo de un espía nazi recogido aquí amamantado por Franco que ha llegado o sea ese ese tipo un fascista un fascista a lo mejor el tío se molesta porque le digo fascista y no nazi yo no sé que se ponga el apellido que quiera pero un tipo que no se esconde bueno pues se está marcando por complejos de otros partidos porque ellos no tienen la mayoría numérica ellos saben que no van a tener mayoría numérica ellos no aspiran a tener la mayoría numérica siquiera ellos aspiran a imponer sus políticas lo están consiguiendo lo están consiguiendo pues por cobardía complejos complicidades de otros grupos y no no encontramos con que el PP europeo eh el grupo Renew los liberales al que pertenece Ciudadanos y un grupo alucinado o sea Vox no está en el grupo más de extrema derecha del Parlamento Europeo hay otro todavía más la extrema derecha ¿no? Vox está en ECR que es el sexto hacia la derecha hay otro el séptimo en el que está por ejemplo Le Pen ¿no? los que han ganado ahora las elecciones en Italia los fratelli Salvini los fascistas fascistas ya todos esos al final siguen esa política porque pero que digo no ya las derechas el grupo socialdemócrata incluso los verdes en algunas ocasiones terminan votando con la extrema derecha en política exterior por miedo como por decir vamos a no dejarle este terreno a ellos vamos a ocuparlo nosotros bueno pues los que quieran esas políticas desde luego no van a votar a los socialdemócratas a los verdes van a votar al original y no a la copia ¿no? y nos encontramos con que el Parlamento Europeo está aprobando de forma sistemática resoluciones infames sobre Cuba entre otros o sea sobre Cuba sobre Nicaragua sobre Venezuela no os digo nada de Rusia o de China ¿no? de forma sistemática cada vez que hay una resolución sobre esto nosotros vamos allí a batallar a hacer ruido pero sabemos que da igual que se va a aprobar ahora os tengo que decir también que afortunadamente lo que apruebe el Parlamento Europeo en este sentido nace y muere en el mismo momento o sea se apruebe una resolución que condena a Cuba por meter preso a un tipo porque le pegaba patadas en la barriga a su mujer embarazada de seis meses y a eso le llaman disidente entonces hacen el ruido también nos permite eso a nosotros decir que ese tío es un delincuente y porque está en la cárcel digamos todo tiene su pero eso nace y muere en ese momento eso tiene como objetivo presionar a Borrell que no es un bolchevique precisamente presionar a Borrell para que acabe con el acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba y hasta ahora os tengo que decir que afortunadamente no lo están consiguiendo que la política exterior de la Unión Europea no la aprueba el Parlamento afortunadamente sino que la aprueba la Comisión Europea que no digo que es que no genere mucha confianza pero en el caso concreto de Cuba Borrell que el alto representante para la política exterior lo que viene a ser el carciller el ministro de exterior de la Unión Europea en el tema de Cuba en concreto se va manteniendo hasta el momento hemos recibido mucha solidaridad y hay que decir que de muchos países y quiero empezar mi intervención agradeciéndoles a ustedes toda la solidaridad que también han brindado en estos en estos tiempos a Cuba como nos han acompañado denunciando bloqueo la labor que ha hecho Cuba Información la labor que ha hecho el mes denunciando bloqueo pero también ayudando a arrancarle un pedacito ese bloqueo con los contenedores con los proyectos con todo lo que se ha hecho que me parece que no podemos comentar nada si no lo agradecemos de todo corazón y hay ejemplos hay muchos de como en medio de la COVID cuando estábamos en situaciones de desespero llegaron a Cuba por la solidaridad las membranas para la producción de vacunas como llegaron desde la solidaridad medicamentos como llegaron los respiradores pulmonares cuando se nos negó hasta por el gobierno de Estados Unidos o sea como llegó la solidaridad desde diferentes lugares y Europa fue en esto un ejemplo nosotros lo que le estamos diciendo a todos nuestros movimientos es que llevamos 60 años combatiendo bloqueos o más de 60 años porque hay organizaciones de mucho tiempo pero los momentos de hoy son muy diferentes hay que visitar Cuba hay que ir allí a compartir con los cubanos para darnos cuenta que los tiempos son diferentes hay una guerra combinada de bloqueo de título 3 aplicado que también trae muchas consecuencias de estar en la lista de países que patrocinan el terrorismo que garantiza una persecución financiera brutal y que prohíbe cualquier tipo de inversión y muchas esto ha complejizado la situación de los cubanos por eso que estamos diciendo que hay que seguir insistiendo en la denuncia que hay que articularnos mejor para que esa denuncia sea más fuerte para que sea más para que tenga mayor impacto y como se decía por aquí hay que ponerle rostro porque es un bloqueo que está diseñado para dañar al gobierno y a quien está dañando justamente a la familia cubana a los niños y si no lo llevamos en esa dimensión pues por supuesto nuestro trabajo no va a ser efectivo y además de denunciarlo porque el trabajo de la solidaridad en esencia es política y tiene que seguir siendo política porque estamos también defendiendo un ideal de mayor justicia social de mayor equidad también hay que ponerle a la solidaridad otros componentes que nos parece que es importante reforzar y hablo de la cooperación hablo de la colaboración de los proyectos de la ayuda económica que como dijo Berlina nosotros no estamos pidiendo porque no nos caracterizamos por eso además nosotros sabemos que el bloqueo va a seguir y por lo tanto los cubanos estamos hablando de resistencia y no solo de resistencia sino de resistencia creativa porque tenemos que con nuestros propios esfuerzos salir de los problemas que tenemos y para ellos se han tomado muchas medidas en la economía en lo social etcétera para que nos podamos recuperar pero sabemos que es imprescindible como lo ha sido siempre esa solidaridad militante amiga y que hay que llevar más allá de la denuncia sino también en otros aspectos que puedan dinamizar también nuestra economía y apoyar nuestra economía esa es una lista que yo creo que hay que que trabajar más que hay que juzgar más porque realmente decíamos es una violación a los derechos humanos de todo un pueblo del pueblo cubano pero también viola los derechos y las libertades individuales de los ciudadanos estadounidenses que el único país al cual no pueden visitar libremente tienen que pedir licencia tienen que pedir un permiso que los autorice y además bajo el efecto también intimidatorio cuando regresan es decir tienen que hacer reportes es decir te pueden juntar a Cuba es decir pueden visitar cualquier otro país del mundo pero el único país que lo pueden visitar libremente para hacer turismo por ejemplo cuando además en la etapa de Tron de la administración Tron con la lista de restringidos esto se aumentó más se intensificó más porque colocaron muchos hoteles instalaciones turísticas de Cuba también sabiendo lo que significa el turismo para Cuba a nivel de ingreso porque van precisamente buscando lo que más ingreso da a Cuba lo que más puede dañar en lo inmediato el desarrollo de la economía cubana incorporaron ahí muchísimas instalaciones hoteles con la idea de que no puedan alojarse ahí los ciudadanos norteamericanos los afecta en los intercambios académicos y culturales que realmente en la etapa de Tron prácticamente fueron cero en medio de la pandemia de las dificultades pero realmente hubo una disminución considerable y uno reflexiona y piensa cuánto se pudiera lograr en materia de cooperación y en beneficio del pueblo cubano pero también del pueblo de los Estados Unidos si realmente no existieran todas esas sanciones todas esas políticas genocidas y realmente hubiera un intercambio normal entre ambas sociedades y ellos son defensores y bueno lo tienen en su constitución de las libertades individuales del liberalismo y sin embargo lo violan fragmentemente también y yo creo que ni los ciudadanos norteamericanos son del todo conscientes de cómo se violan sus derechos también constitucionales en ese sentido pero no solo pudiera lograrse mucho en beneficio de ambos pueblos sino en la cooperación con otras naciones creo que hablábamos hace un rato el ministro Bruno ministro de relaciones exterior hablaba un momento determinado en una conferencia no recuerdo exactamente y él decía bueno cuánto se pudiera haber logrado en materia de cooperación en medio de la pandemia con el tema de las vacunas Cuba Estados Unidos pero para favorecer a un pueblo que ha pasado tantas dificultades también como el pueblo haitiano hubo un antecedente con el tema de cólera y sin embargo cuánto se pudiera haber logrado hubo también es decir todo el papel que desempeñaron los médicos cubanos en la lucha contra el ébola pensemos por un minuto nada más si no existiera ese bloqueo hasta dónde pudiera lograrse ese beneficio mutuo entre ambos pueblos pero también para toda la humanidad yo creo que eso también hay que hay que divulgarlo hay que difundirlo porque el bloqueo daña eso también daña que podamos incluso soñar que podamos pensar en muchas esferas de cooperación que pudieran ayudar al pueblo de los Estados Unidos pero también a otros pueblos del mundo y en ese sentido se ven limitados yo puedo decir también voy a hablar de una experiencia positiva que hemos tenido desde la ciencia y la salud cubana con respecto a maneras de ir rompiendo el bloqueo que yo creo que los seres humanos si nos proponemos metas altas las podemos lograr nosotros le he contado ahorita en la entrevista nosotros en el centro nuestro es decir quien visita Cuba ustedes conocen a Cuba pero hay quien de pronto como turista llega a Cuba y le sorprende mucho ver que es un país que tiene una ciencia organizada que tiene una salud pública como la salud pública de Cuba no es que sea una salud que llegue a todos es una salud que tiene nivel bueno ahora está un poco afectada por los problemas económicos que tenemos pero es una salud donde se han hecho se hacen nuestros cardiólogos tienen un nivel exquisito nuestros oncólogos entonces se sorprenden mucho porque no conocen a Cuba y así nos ha ido pasando nosotros también con científicos que han ido visitando el país y entonces nuestra institución justo para podernos desarrollar también porque la ciencia dentro de un solo país no se puede desarrollar yo creo que si no estás abierto a visitar otros laboratorios adquirir experiencia tecnología nueva maneras diferentes de hacer y de pensar no se puede uno desarrollar nosotros sabemos eso y por lo tanto tratamos de ir al mundo pero también tratamos de que el mundo venga a nosotros y hemos desarrollado unos encuentros científicos cada dos años donde invitamos a líderes de opinión en el campo de la inmunoterapia de cáncer que es a lo que se dedica fundamentalmente a mi institución y nosotros nos sorprendíamos de que los científicos cuando llegaban eran invitados aceptaban invitación venían seres humanos todos somos seres humanos muchos de ellos muy abiertos a abrir colaboración con nosotros a muchos científicos costó trabajo encontrarle la posibilidad de llegar a Estados Unidos porque no les daban las visas otros logramos que fueran algunas de las instituciones y algunos de los científicos que vinieron específicamente del Instituto Rojo del Parque que está en Búfalo se interesaron por algunos de los proyectos que se estaban haciendo en Cuba para el tratamiento de pacientes de cáncer es decir yo les puedo decir por si alguno no conoce que nosotros por ejemplo somos el primer país en tener una vacuna para el tratamiento del cáncer de pulmón de células no pequeñas vacuna que está enregistrada hace años ya y que es un tipo muy específico de cáncer de pulmón y vacuna que ha tenido resultados muy buenos en un subset de pacientes y hoy tenemos personas a las que el médico le auguraba unos meses de vida y han vivido por más de 8 10 años con su vacuna entonces estos científicos llegan acá a esta islita pequeña y se encuentran con que se está haciendo una biotecnología de alto nivel y de que ellos pueden contar para sus pacientes en Estados Unidos con esa vacuna porque en Estados Unidos no hay esa vacuna ellos tienen otros tratamientos muy buenos por cierto también a los que nosotros no podemos acceder pero ellos quisieran también para sus pacientes estamos hablando de científicos y si se puede ser científico no debe ser inhumano porque bueno que el que se dedica a la ciencia no debiera dedicarse a matar debiera dedicarse a la vida entonces nos encontramos con que se hizo una asociación un proyecto de cooperación entre las dos instituciones logramos esto ha ido de administración en administración mejora en peora mejora en peora según la política la ciencia se abre o se cierra pero bueno logramos hacer proyectos de colaboración que terminaron siendo hoy una empresa mixta entre Cuba y Estados Unidos que se fundó en el año 2017 y Cuba tiene hoy una empresa mixta que nace entre el centro de inmunología molecular en Cuba y el instituto Roswell Park en Búfalo que para nosotros fue una manera de romper bloqueo eso no nos ha permitido tener acceso a los medicamentos de Estados Unidos eso no nos ha permitido que no nos pasara esto que les conté de que un producto tuviera que viajar el planeta completo para después ni siquiera poder llegar a Cuba eso no nos ha permitido eso pero si nos permitió a nosotros llegar y por lo menos que allí en Estados Unidos hoy se hace ensayo clínico en pacientes de cáncer en el que se está evaluando la vacuna cubana que son ensayos que están ahora caminando que puedo decirles que hasta ahora también afortunadamente y algunos pacientes norteamericanos han logrado llegar a Cuba y tratarse ni aún así nosotros logramos que lo contrario ocurra ni aún así nosotros logramos que lo contrario ocurra nosotros tenemos que esperar a que las patentes venzan de otros productos que ya han tenido o éxito venzan para nosotros poder entonces reproducir esos medicamentos entonces yo creo nada es decir afecta a los dos lados por supuesto pero quien más está afectando a nosotros pero bueno por supuesto que esto que estamos hablando de estos productos que se están probando en Estados Unidos no se prueban en Estados Unidos sin que tenga un costo elevado para el paciente no es que ahora cualquier paciente norteamericano que no tenga la posibilidad de pagar pueda llegar ahora porque los ensayos clínicos cuestan es decir que esa posibilidad que tenemos los pacientes cubanos de llegar a nuestra salud pública y poder tener acceso a cualquier operación quirúrgica de alto nivel o a cualquier producto que sea por muy caro que sea porque no tenemos que pagar un solo centavo lo paga el Estado cubano eso no es lo que pasa del lado de allá aun cuando nosotros logremos entrar un poquito con nuestros productos o sea nada yo creo que sí que ejemplos hay muchos de cómo de cómo ambos pueblos se afectan con el bloqueo en primer lugar yo creo que tendríamos que hacer una reflexión que yo me imagino que más o menos todas y todos los que estamos aquí la hemos hecho pero sí quizás como esto se está grabando y va a salir de otro lado es necesario hacer algunas reflexiones digo esto al hilo me acaban de hacer una entrevista José Manuel para Cuba Información y bueno sobre la mesa ha salido creo que es necesario también exponerla aquí nosotros llevamos ejerciendo la solidaridad con Cuba yo que sé yo empecé a trabajar en la asociación que ahora dirige Manolo García en Málaga la asociación de amistad hispano-cubana empecé a yo fui miembro de la solidaridad con Cuba antes que ser militante de mi partido yo entré a militar en mi partido en el 88 y entré ya de la mano de la solidaridad con Cuba yo creo que todas y todos los que llevamos aquí o casi todos y todas llevamos muchos años con la solidaridad con Cuba pero esto como todo en la vida no es algo estático todo esto es dialéctico y la situación de hoy no es la de cuando empezamos con esto ni la de hace 20 años ni siquiera la de hace 3 años al bloqueo se lleva 60 años se ha ido endureciendo con Trump 243 medidas más para asfixiar a Cuba 60 de esas medidas durante la pandemia hay que ser criminal la inclusión de Cuba en la lista de países promotores del terrorismo todas estas cosas han agravado el tema muchísimo nos hemos encontrado yo vine de Cuba la última vez que está en Cuba fue en mayo de mayo para acá han pasado algunas cositas la explosión del hotel Saratoga el incendio en los supertanqueros de Matanza ahora el huracán IA que está todo interrelacionado pero digo es que podemos decir bueno eso que culpa tiene nadie eso no es culpa de bloqueo bueno pues no es culpa y si es culpa si es culpa porque tú no puedes prevenir determinadas circunstancias porque hay un bloqueo que te impide prevenirlas y a lo mejor la explosión en el hotel Saratoga pues en otras condiciones no se hubiera dado porque hubiera habido un proceso preventivo que impediría eso y tú en Cuba muchas veces tienes que abordar las situaciones como te vienen y no tienes condiciones de abordarlas en condiciones la explosión en los supertanqueros por lo mismo el huracán bueno pues el huracán es un desastre es un desastre en todos lados pero es que también varias cositas Cuba siempre ha puesto al ser humano por delante del resto de las cosas siempre y cuando ha habido un huracán o ha habido una amenaza o un riesgo lo primero que ha hecho ha sido evacuar a la gente y eso supone que no hayan muerto que hayan muerto pocos en este caso creo que han habido tres o dos bueno pues porque no han hecho caso de las instrucciones que se le daban y cuando se evacúa una zona pues ellos han preferido quedarse en su casa cuidando de la casa y han muerto pero digamos se ha puesto se ha apostado por la vida por encima de los bienes a diferencia de lo que ha pasado por ejemplo en Florida a Cuba ha llegado el huracán con fuerza 3 devastador a Florida ha llegado con fuerza 1 en Cuba dos muertos en la Florida ciento y mucho no se afina cuánto han sido porque bueno pues viene un huracán la gente se muere sobre todo los pobres resulta que se mueren en todo el caso de todos los pobres ya está mira pues eso es lo que hay en Cuba a la media hora de estar el huracán ya estaba el presidente Díaz Canel allí Verde Olivo trabajando trabajo voluntario apartando ramas el de la escuela de Fidel Castro y el huracán de Florida pues Biden diciendo bueno pues ya veré cuando puedo ir ya veré cuando puedo ir a ver si la cosa se pone bien y me llego a ir o sea hay diferentes formas de ver las cosas yo no sé ni por qué estaba contando todo esto pero el tema es que cuando tú apuestas por la vida pues pero hay un bloqueo hay un bloqueo que lo impregna todo y nosotros no podemos abordar el bloqueo y no podemos abordar la solidaridad hoy del mismo modo que hace 60 años del mismo modo que hace 20 y tantos años 30 años durante el periodo especial ni siquiera de hace 3 años pero es que hay otro elemento que no se nos tiene que olvidar que son las redes sociales nosotros antes no teníamos redes sociales las redes sociales no son ni buenas ni malas son un cuchillo no es ni bueno ni malo un cuchillo tú lo puedes usar para para calar un melón para cortar las tajas de melón y comértelo o puedes usarlo para cuchillar a alguien el cuchillo bueno es malo no bueno o malo es el que coja el cuchillo pues las redes sociales es un poco lo mismo las redes sociales resulta que son un terreno que no dominamos nosotros pero no dominamos nosotros porque no es que no lo dominemos porque somos muy torpes resulta que es que no somos los propietarios de las redes sociales que los propietarios son gente a los que tenemos enfrente y tenemos que jugar en ese terreno tenemos que jugar en un terreno que no dominamos eso tiene que ser disculpad si alguno del Madrid espero que no pero esto esto es como jugar contra el Real Madrid no tiene al árbitro madridista la portería tuya es más grande que la de enfrente el estadio encuesta tiene que ser una cosa parecida no pues esto o sea trabajar en el ámbito de las redes sociales es terrible terrible pero nosotros no podemos decir como es terrible me retiro porque es que resulta que la manera en la que está entrando la gusanera o está intentándolo afortunadamente todavía no está entrando en Cuba y a través de las redes sociales como están haciendo llegar el odio como están intentando desestabilizar como el 11 de julio o como el 15 de noviembre o ahora con las campañas que están habiendo para aprovechar el desastre que ha generado el huracán esta gente en vez de decir coño el pueblo cubano está pasándolo mal vamos a ayudarle no lo que hacen el pueblo cubano lo está pasando mal vamos a intentar levantarlo contra el gobierno y están haciendo campañas sistemáticas para desestabilizar Cuba para levantarla contra la revolución entonces nosotros no podemos quedarnos de decir hay que ver que malos son tenemos que ver cómo abordamos eso creo que esta mañana con Ramonet y con Pascual y tal habéis abordado eso tenemos que seguir trabajando esto de forma muy prioritaria porque nos va la vida en ello otro elemento disculpad si no aterrizo exactamente es lo que me plantea David pero es que son cosas que creo que tenemos que abordar y esto puede ser un tema delicado pero es que es que no podemos dejarlo pasar nosotros no podemos decir que es que como Cuba son como son y son revolucionarios y hay que ver qué grandes son y qué creativos y qué capacidad de resistencia tienen esto es permanente esto es perpetuo y la revolución no corre riesgo nos estamos equivocando si pensamos eso la revolución está en riesgo quizás en una situación más complicada que casi nunca y si no lo analizamos así porque nos da miedo analizarlo así no estamos haciéndole ningún favor a la revolución está en riesgo y tenemos que ver qué hacemos con eso nosotros venimos del ámbito de la solidaridad cada uno lo ejerce como puede pero tenemos como ciertas tendencias y digo yo lo sé perfectamente por el tema de Cuba y también por el tema de Palestina en el que también estoy metido en algunas cositas que nos creemos que la solidaridad con Cuba es poner una camiseta del Che Guevara o poner una banderita de no yo veo en muchos sitios en el legendario que te ponen una banderita con la botella de legendario con la banderita y le ponen el coso ya estoy ejerciendo mi solidaridad con Cuba bueno eso está bien pero eso no es suficiente con eso no vamos a ganar nada hacer campañas campañas contra bloqueo por supuesto tenemos que hacerlas pero no olvidemos una cosa vamos a ver entre los hermanos no se tienen que pedir las cosas si yo veo que mi hermano está necesitado no tengo que pedirle a mi hermano que pase por la humillación de tener que pedirme que le ayude entonces yo voy y le ayudo porque mi hermano se ha humillado y me lo ha pedido Cuba que es una escuela un ejemplo muchísimas cosas nunca ha necesitado que nadie le pida nada para ejercer la solidaridad cuando Angola ha necesitado a Cuba ya está Cuba no ha tenido que pedir cuando en Sevilla en Sevilla aquí en el primer mundo se han necesitado a los maestros cubanos para alfabetizar a adultos han mandado a los maestros cubanos alfabetizados a adultos no ha habido que pedirle a nada cuando ahora en Italia o en Andorra lo han necesitado aquí han estado los médicos y los enfermeros cubanos ejerciendo la solidaridad no han tenido que pedírselo a nadie porque entre los hermanos no hay que pedirse las cosas y ahora Cuba necesita nuestra solidaridad pero Cuba no nos va a pedir nunca nada no nos va a pedir nunca nada porque entre los hermanos no se piden cosas nosotros tenemos que hacerlo Cuba tiene necesidades necesidades que o las cubre o la gente por muy revolucionaria que sea termina frustrada termina cansada y termina rindiéndose nosotros ahora están los efectos del huracán hace falta motosierra vamos a volcarnos en eso pero es que dentro de dos semanas o dentro de un mes va a hacer falta una campaña de tejas de techo porque hay que reconstruir y Cuba no puede comprar las tejas de techo de ningún lado pues tendremos que hacer campaña y es que a la vez hace falta como han dicho ya los compañeros y compañeras hace falta invertir en Cuba y el que tenga diez mil veinte mil treinta mil euros si alguno lo tiene si no un amigo que lo tenga y no sepa en qué gastárselo pues que monte un pequeño negocio en Cuba porque a diferencia de lo que nos dicen los medios de intoxicación que dicen que es que allí no se puede invertir dinero privado porque es que el socialismo bueno eso es mentira como casi todo lo que dicen en Cuba no solo se puede invertir sino que se debe invertir y desde el gobierno cubano desde la revolución se está instando a que esto sea así insisto tenemos que ver otras medidas no quedarnos en lo antiguo tenemos que ser dialécticos tenemos que ir viendo las cosas y por último que creo que esto es lo que me preguntaba David ¿qué hacer desde la Unión Europea? bueno pues tenemos que hacer todo esto y para hacer todo esto tenemos que buscar mecanismos para coordinarnos desgraciadamente por la COVID primero y por la guerra de Ucrania después no se han podido celebrar desde hace varios años el encuentro el encuentro europeo lo mismo que tenemos aquí el estatal el europeo porque estaba previsto que fuera en Moscú y no se ha podido hacer pero es necesario que nos coordinemos Cuba no deja de necesitarnos porque no podemos reunirnos en Moscú entonces nosotros hemos convocado desde desde nuestro grupo en el Parlamento Europeo pero por supuesto abierto a toda la solidaridad de Europa y os lo trasladamos aquí para que lo sepáis y decir que estáis invitados y que por supuesto nos gustaría que vinierais cuantos más mejor a esto el próximo 16 de noviembre tendremos en el Parlamento Europeo un encuentro de solidaridad europea con Cuba un encuentro que constará de dos partes una primera un acto contra el bloqueo allí en sede parlamentaria en el que vienen ponentes cubanos viene me parece que el vicepresidente de la Comisión de Economía no me acuerdo como se llama un tío genial que explica la economía de un modo que hasta la gente como yo la entendemos es muy bueno viene el otro además este que es espiritista es un poco viene ponente de allí a un evento contra el bloqueo además que lo hacemos coincidir en fesas con la creo que es poco después del debate en la ONU en la Asamblea General de la ONU donde por trigésima vez consecutiva saldrá una una resolución condenando el bloqueo por amplísimo con amplísimo apoyo y que luego no se va a cumplir no Estados Unidos le va a dar igual lo que decide la ONU porque Estados Unidos se considera por encima de la ONU bueno pues ahí vamos a tener esa primera parte que así una segunda parte que va a ser en otras sedes no ya en el Parlamento Europeo sino nos trasladamos a otros sitios donde va a ser el encuentro propiamente de la organización europea de solidaridad con Cuba para que coordinen acciones para que ver cómo podemos ser más efectivos en la solidaridad y luego teniendo en cuenta que algo de Cuba seguramente terminaremos con algún concierto o con mojitos o algo así entonces que sepáis que os apunteis aquellos que podáis el 16 de noviembre en Bruselas van a venir compañeras y compañeros de toda Europa bueno yo confío más en la lucha política que que podamos hacer desde Cuba y por supuesto desde la solidaridad que en cualquier gobierno de los Estados Unidos lo vivimos durante la administración Obama Obama declaró muchas veces que pensaba que el bloqueo era contraproducente que no había logrado el objetivo y realmente habían estudios que que señalaban que si él eh hubiese realmente querido podía haber convertido el bloqueo en un cascarón vacío a través de medidas ejecutivas es decir el presidente a pesar de que la ley es emburto le establece limitaciones en el sentido de que no puede eh de un plumazo eh eliminar el bloqueo totalmente eso está en manos del Congreso pero a través de medidas ejecutivas lo puede vaciar de su contenido fundamental y yo por lo menos no es no coincidimos todos no quizás en los análisis pero yo en esos años planteaba que de cierta manera eh Obama hasta jugó con el bloqueo es decir por una parte decía esto en el discurso pero por otra eh las flexibilizaciones que hacían que hacían uno veía que había una motivación política en esas flexibilizaciones en función de subvertir el orden interno eh de Cuba es decir nada que pudiera beneficiar realmente en la estrategia económica al país eh se flexibilizaba se flexibilizaba aquello que ellos entendían que podía que podía beneficiar el crecimiento de un sector eh capitalista privado en Cuba y de hecho presentarse quizás como El Salvador o es decir hubo un juego ahí también malévolo por lo menos como lo vimos nosotros en esos años pero bueno realmente se avanzó y Cuba por supuesto planteaba que por lo menos se caminaba en la dirección correcta eh y bueno lamentablemente después vino eh la administración Trump que lo que hizo fue apretar aún más las tuercas yo diría que como nunca antes visto a punto de yo recuerdo incluso antes de la pandemia el tema del combustible a nivel de perseguir barco a barco que fuera Cuba con combustible para crear una situación de crisis energética en el país y eso como decimos nosotros eh afectaba al gobierno o eso no afectaba a todo el pueblo de Cuba afectaba y afecta también a ese sector privado que también se ha afectado durante estos años de todas estas sanciones de todas estas medidas y con Bahía hemos visto eh que no ha habido prácticamente eh movimiento al contrario yo creo que hay una posición también oportunista de tratar de de aprovechar las circunstancias y de hecho no solo aprovechar las circunstancias sino también de incentivar que esas circunstancias sean aún más difíciles para tratar de lograr el objetivo que siempre han perseguido los gobiernos de los Estados Unidos por lo tanto yo creo que es de lucha es de resistencia es de lucha eh yo creo que sería la mayor victoria en la historia de la revolución que nosotros derrotemos por nosotros mismos y con el apoyo de la solidaridad a ese bloqueo criminal no espero nada de ningún gobierno de los Estados Unidos tocando a los seres humanos más allá de la política tocando a los seres humanos nosotros podemos ir rompiendo o rompiendo algunas barreras y por ejemplo nosotros tuvimos la posibilidad de que productos nuestros se fueran ensayando por científicos alemanes y en algún momento bueno tuvimos la desgracia que después de de los ensayos clínicos que se hicieron con niños que tenían cliomas que fueron tratados con productos cubanos ensayos clínicos que salieron muy bien ese líder bueno falleció y dependió mucho de una persona pero nosotros ahí teníamos casi la posibilidad de haber entrado en Europa con un producto nuestro y ahora mismo por ejemplo con con la vacuna las vacunas nuestras la posibilidad que tuvo Cuba de vacunar a sus niños marcó una diferencia en cuanto Omicron llegó por ejemplo la ola de Omicron en Cuba fue muy diferente a como ocurrió en otros países que habían tenido una alta cobertura de vacunación y la diferencia entre unos y otros era que los niños cubanos estaban vacunados y los niños son transmisores entonces Italia a partir de las relaciones tan lindas que se han hecho entre los dos pueblos por la solidaridad de nuestros médicos Italia dijo bueno pues vamos a traer esa vacuna a los niños italianos se hicieron algunos intentos y fue una vez más Cuba una vacuna cubana la BMI se no ha probado esa vacuna cubana esa vacuna cubana empezaron a ponernos muchos impedimentos y los italianos dijeron nosotros vamos a ir a Cuba a vacunarnos para demostrar que nosotros si nos podemos vacunar con los productos cubanos y allá afuera un grupo de italianos se hizo un ensayo clínico se llama Soberana Plus Turin donde un grupo de italianos que habían sido vacunados con otras vacunas países modernos fueron a reforzarse con la vacuna cubana o que habían sido infectados fueron a prestar la vacuna cubana y a partir de los resultados de ese ensayo a partir de los resultados del ensayo clínico por ejemplo que se tuvo con los niños cubanos y los resultados de la vacunación masiva en niños se hizo un análisis ahora por ejemplo por científicos italianos que se proponen ahora llevar a la EMEA la agencia regulatoria europea algunos resultados nuestros y a lo mejor ahí se empiezan a abrir algunas brechas para hacer producciones yo creo que eso lo podemos hacer como mismo por ejemplo nosotros tenemos la no sé si lo comenté aquí o no hicimos transferencia tecnológica a Irán de las vacunas y en Irán se hicieron mensajes clínico con la vacuna cubana y se registró la vacuna cubana y hoy en Irán se produce esa vacuna para los iraníes como mismo por ejemplo vemos con países como China no podemos parar y en China por ejemplo tenemos muy buenas relaciones con los chinos y científicas también y bueno de salud y de todo tipo pero por ejemplo hace más de 15 años tenemos una empresa también mixta Cuba-China donde se hizo una transferencia de la tecnología que Cuba tiene para producir anticuerpos monoclonales para el tratamiento del cáncer y hoy en China es decir la primera empresa china productora de anticuerpos para cáncer allí fue la cubana la cubana china y allí se llevó eso por tanto esa empresa hoy cubre la demanda de los pacientes chinos con ese con ese tipo de para el tratamiento de algunos tipos de tumor y esa y parte de esas ganancias van a Cuba es decir es otra manera de llegar tenemos empresas también por ejemplo mixta con Tailandia es decir nosotros nos hemos ido abriendo y tenemos muchas bueno relaciones también en América Latina con otros países se han registrado productos en otros países se comercializa con otros países entonces bueno eso no por supuesto siempre bloqueo con medios las cosas se nos hacen difíciles pero hay que no hay que no podemos parar yo digo que esto es una lucha donde hay que hay que nada hay que seguir hay que crecerse y por supuesto como dice Manu no perder de vista que aunque digamos que no vamos a parar y nosotros vamos a vencer no perder de vista que por supuesto el tiempo es importante porque hay determinados cansancios en una parte de la población que nos pueden hacer mucho daño hay una generación nueva que no vivió los inicios de la revolución que no vivió a Fidel como lo vivimos mucho que estaba metido en todas partes cuando uno habla de Fidel Fidel te podía parecer lo mismo caminando por la calle que en una escuela que en el campo que en un centro científico que en un hospital o aparecesse de pronto en un CDR Fidel estaba en todas veces ellos no lo vivieron es decir los más jóvenes y por tanto nosotros tenemos la necesidad de independientemente de trabajar mucho con ellos acelerar el proceso de desarrollo de Cuba gracias también a ustedes por esa solidaridad pero por supuesto que hay que buscar las vías de hacerlo lo más rápido posible bueno por todo lo que se ha explicado aquí la solidaridad se hace imprescindible porque la solidaridad es lo que también demuestra por las múltiples razones que hay que Cuba no está sola y eso en momentos tan difíciles que viven los cubanos que vivimos los cubanos es imprescindible saber que no estamos solos que tenemos gente apostando por la revolución porque sigue confiando en la revolución la sigue viendo como un referente y porque además piensa que un mundo mejor es posible o sea eso es una gran fortaleza ahora esa solidaridad que la hemos construido durante tantos años que tenemos tantas organizaciones también tiene ya ha ido envejeciendo se ha ido anquilosando en algunos lugares por lo tanto tenemos que en encuentros como estos como ustedes lo están haciendo que hasta ahora han sido de manera excelente están buscando también cuáles son sus debilidades cuáles son sus fortalezas y en qué tenemos que seguir trabajando y si como tú me preguntas yo pienso que lo que tenemos que centrarnos es cómo fortalecemos esa unidad tenemos que hacer todos los días nuestro movimiento más inclusivo tenemos que hacer nuestro movimiento más plural tenemos que lograr trabajar con los jóvenes llegar a sectores que no hemos llegado todo aquel que quiera hacer por Cuba hoy Cuba los necesita y no puede ser nuestro movimiento de solidaridad que le cierre las puertas al contrario tiene que ser quien amplíe ese trabajo para que podamos contar con más voces en el mundo apoyando a Cuba apoyando a los cubanos apoyando a este referente por lo tanto nos es importantísimo solicitarles eso que nos articulemos mejor que todo lo que hagamos es importante lo que se haga muy pequeño y lo que se haga grande pero tenemos que articularnos para que para que tenga un impacto y para que podamos llegar también a organismos a organizaciones internacionales a organismos internacionales que que puedan darle darle un respaldo importante a eso y un intento lo que lo que Manu explicaba que se va a hacer el 16 de noviembre nosotros como hemos atrasado el evento continental europeo por la situación de Rusia ustedes saben que si va a ser en Rusia nos hemos propuesto pasar el evento para el 2024 para poder nosotros organizar en el 2023 un tribunal internacional contra bloqueo donde estamos dando el peso fundamental a Europa porque además aquí también se pueden poner muchos ejemplos porque todos los días se manifiesta la extraterritorialidad porque son miles de situaciones y pueden ser una tribuna importante para denunciarlo por lo tanto tenemos esa gran tarea que está en un proceso de construcción pero que sin el movimiento estatal español no va a ser posible porque ustedes son de la gente que ha estado ahí de manera incondicional con nosotros por lo tanto les pido que eso que reforcemos la solidaridad y que demostremos que la solidaridad sí, no se puede bloquear así que a trabajar gracias